Sabes que es verdad Sabes que es verdad, sí, lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes Quiero escapar contigo a algún lugar, me apesta esta ciudad, todo, todo no es tan típico, excepto tú La vida me enseñó a ser natural, y con esto ver el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe, tú sabes que es verdad, el sentimiento original Y tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, no Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí O para mí Red red wine Goes to my game Makes me forget that I Steal me this so close Red red wine It's up to you It's up to you All I can do I've got Memories Memories Don't go Memories Don't go Don't go ¡Suscríbete al canal! 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 Todo alrededor! Si el amor se cae... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este mundo está esperándote En tu sonrisa mi corazón se llena hoy Mi cariño eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Hoy Dios está contigo para siempre Para amarlo justo siempre en ti Amor, mi vida, estoy amándote Tu sol me alumbrá para darte Amor, mi vida, estoy amando Them kill them with them alive Them kill them with them alive Hoy quisiera que el tiempo se detuviera Eterno presente es el testigo y cómplice Autor del motor de este amor Hermosa invasión de tu amor Hoy tu mundo y el mío son el mismo Me envuelvo hoy jugando como un niño Me sumerjo en todo tu cariño Momento de intimidad Que solo vos y yo podemos alcanzar Esa melodía surge a danzar Hablando en silencio, pidiendo más y más Esos ojos que me hipnotizan Busco el paraíso de tu sonrisa Veo hoy, no siempre soy el mismo Navegando en dos, cruzo cualquier abismo Momento de intimidad Que solo vos y yo podemos alcanzar Donde cielo y tierra se quieren juntar No existe distancia No existe distancia Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz